El expresidente Oto Pérez Molina le otorgaron arresto domiciliario en el caso por defraudación aduanera a la línea y le impusieron una millonaria fianza. El expresidente Oto Pérez Molina podría quedar bajo arresto domiciliar luego de que el Tribunal de Mayor Riesgo B le otorgará medida sustitutiva por 13 millones de quetzales y la obligatoriedad de firmar el libro en el organismo judicial cada 15 días. Sin embargo, Oto Pérez Molina para optar al beneficio de la medida deberá solicitar la misma en el caso cooptación del Estado, en el que también es indicado. Por su parte, el Ministerio Público presentó un recurso de reposición al no compartir la opinión del Tribunal. El fiscal del caso, Hugo González, pidió que se rechazara el otorgamiento de una libertad condicional, ya que considera que el procesado en su calidad de expresidente podría influir en testigos y peritos que declararán en el debate oral y público. Sin embargo, el Tribunal consideró que no existe agravio frente a las medidas otorgadas a favor de Oto Pérez Molina, por lo que rechazó el recurso presentado por el Ministerio Público y mantiene su decisión, por lo que finalmente se dictó arresto domiciliario con una caución económica de 13 millones de quetzales, aunado a la prohibición de salir del país y de relacionarse con otros imputados. La prisión para Oto Pérez Molina se formalizó por primera vez en septiembre del 2015, cuando quedó ligado a proceso en el caso La Línea, mientras en agosto del 2016 se dictó el segundo auto de formal prisión por el caso cooptación del Estado.